Hoy en belleza y estilo os enseñaré distintas combinaciones de los trajes de tres piezas, es decir, chaqueta, pantalón y chaleco. Empezaremos con chaqueta y pantalón gris. En esto os recomiendo una corbata o pajarita roja, aunque también las podéis poner negras. En cuanto al chaleco, tiene que ser un gris más oscuro al traje, o también verde. ¿Veis que bien quedan? Y ahora vamos con el color negro. Como veis, queda bastante bien el traje íntegramente de color negro, aunque también se le puede poner una corbata y una pajarita de color rojo. Usando la corbata y la pajarita negra, se pueden poner chalecos de colores como el rojo o el azul oscuro. La corbata y la pajarita roja también valen para este tipo de chalecos, como también para colores como el azul claro o el amarillo dorado. Para chaqueta y pantalón oscuro, yo recomiendo corbata y pajarita roja y los chalecos como gris oscuro, azul claro y amarillo dorado. Volviendo al traje negro, podemos utilizar también chalecos con texturas de cuadros, como esta de rojo oscuro, en que la corbata ya está negra, o la textura tartán, que es como se suele llamar los cuadros escoceses. Si en dicha textura destaca más el color verde, ponte una corbata o una pajarita roja. También el color de esa corbata vale para amarillo dorado a cuadros... Y en las rayas verticales de amarillo dorado y azul oscuro. Asegúrate de que el chaleco no tenga colores demasiado brillantes, con dibujitos, y que no esté muy abierto el hueco de la corbata.